Buenos días, me llamo López Brandt, soy holandesa y tengo 19 años. Estudio turismo en la Universidad de Holland, en Rotterdam. Al primero, muchas gracias por su interés en mí. Bueno, sobre mis funciones que me prefiero. Prefiero trabajar como recepcionista porque puedo comunicar se bien y quiero trabajar con gente. También trabajar en una restaurante me parece bien porque es un empleo dinámico y alternativamente. Los miniclubs son divertidos pero no desafía para mí. Pero vez en cuando incursiones me parece bien. Tengo experiencia con niños por mi trabajo como niñera. Soy bien en bailar porque he bailado toda mi vida. Mis experiencias son niñera y trabajar en una zapatería. Trabajo en una zapatería en sábado después de septiembre 2010 y así tengo mucha experiencia con trabajar con gente y ser amigable con los clientes. Y soy asistente de ventas y tengo que realizar diferentes tareas como asesorar a los clientes, preparar la tiendas y vender los zapatos. Soy disponible a Julio y Augusto. Mis planes para el futuro son trabajar con una agencia de eventos y en última instancia ser una gestor de eventos. mis cualidades son que soy responsable, buena comunicadora y organizada. Quiero ganar experiencia laboral en el sector del turismo y ayudar a los clientes como hay quejas. Prefiero trabajar en un equipo, pero trabajar solo funciona también correcto para mí. Prefiero México porque hay los mejores resorts que es súper para trabajar como Club Med y mejorar mi español. Elija para mí porque soy una trabajadora muy entusiastica, con una buena comunicación con clientes, soy diligente y me tomo mi trabajo muy en serio. Muchas gracias por su atención y espero verte pronto. Adiós.